¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Bueno, señores, llegó la actualidad legislativa y las principales noticias del día. Están aquí en Diputados TV, el resumen y los temas son estos. La Comisión de Mujeres y Diversidad a adherir a la ley Micaela. Comisión de Presupuestos y Hacienda se postergó hasta el jueves el dictamen del presupuesto 2021. La comisión presidida por Carlos Heller recibió a Marcos Macón, director general de la Oficina de Presupuestos del Congreso, lo que fue la última reunión informativa previa a la votación. El proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso prevé gastos por más de 8.3 billones de pesos, un déficit del 4,5%, un crecimiento del 5,5% del PBI, una inflación del 29% y un dólar en torno a los 102 pesos con 4 centavos para fin del próximo año. Dictamen con rechazo de la oposición, aprobaron la creación de una bicameral para la redacción del Código de Defensa al Consumidor. La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría sobre un proyecto que establece la creación de una comisión bicameral encargada de elaborar un Código de Defensa del Consumidor. La misma funcionaría por 90 días hábiles y estaría integrada por senadores y diputados que buscarían darle forma al Código que reemplazará a la ley vigente sancionada en el año 1993. Bueno, y el tema es el presupuesto, una tarea nada sencilla para llevar adelante. Hola, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acomodé la corbata, ¿viste? Muy bien. Ahí, claro. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Vos podrías hacer lo mismo, ¿eh? Sí, ahí voy, ¿eh? Está bien, está bien. Está bien. Qué discusión, el tema del presupuesto, no hay nada sencillo, lo hemos notado recién. Exactamente, así es. Y la decisión política de seguir con el debate, ahora la comisión recién pasó un cuarto intermedio, vuelven a reunirse el jueves a las 15, posiblemente en otro encuentro que se espera maratónico. Sí. Hoy con la visita de Macón. Sí, es medio local, un poco local, porque la oficina del presupuesto depende del Congreso, ¿no? A la comisión, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Es un técnico que elabora informes precisos de los números. Los diputados se creó hace dos años, ¿no? Hace mucho. Había una demanda desde hacía mucho tiempo antes, unos 8 o 10 años. Finalmente se logró que el Congreso tenga su oficina de presupuesto y les dio datos a los diputados para que puedan manejarse. De la última reunión del presupuesto a hoy, Heller fue al Ejecutivo y vino con respuestas de algunas preguntas, en relación a algunas preguntas. Exactamente. Lo que hubo la semana pasada fue una reunión en la que participó Heller, participaron senadores de Juntos por el Cambio, también diputados de Juntos por el Cambio, los tres gobernadores del radicalismo y el ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires en representación del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Ahí hubo una serie de planteos de los gobernadores como una serie de propuestas para poder sumar al proyecto y en esta negociación. Muchos de esos tenían que ver con la creación, la restitución del Fondo Federal Solidario, que es un fondo que el entonces presidente Mauricio Macri lo anuló en 2018, después de que se acordara con el fondo el endeudamiento. Bueno, ese fondo es un fondo que fue creado en el año 2008 y es precisamente, saca una parte de las retenciones a la soja y destina un porcentaje de esa recaudación para obras públicas de medida y pequeña escala. Por ejemplo. En estos tiempos todo viene bien. Totalmente. Todo ese dinero, bienvenido. Vamos a uno de nuestros móviles. Está el diputado Marcelo Casareto. ¿Qué tal Casareto? Eduardo Serenelini. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Nos sacamos de la reunión, ¿no? Recién acaba de terminar la reunión de comisión. Tomará agua. Ahí lo tenemos, en el despacho. ¿Qué tal Casareto? Aquí estoy junto a Claudio y Leo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estoy en Buenos Aires, en mi despacho, en el anexo de la Cámara de Diputados. Muy bien. Después de varios meses. Bueno, bueno. ¿Qué tal la reunión de hoy, el encuentro? Y los veíamos exponiendo a cada uno. No es tarea fácil, lo hemos dicho más de una oportunidad, Marcelo. Lo que les toca este año. Sí, no es tarea fácil, pero bueno, esa es nuestra responsabilidad como gobierno. Así que el Poder Ejecutivo presentó el proyecto el 15 de septiembre. Escuchamos primero al Ministro Martín Guzmán, luego a sus funcionarios, tres secretarios de Estado del Ministerio de Economía, luego tres ministros más que vinieron a informar, y después empezamos toda la ronda de discusión entre los distintos diputados. Hoy estuvimos desde las tres hasta las ocho de la noche, y el día jueves estamos citados a las 15 horas, ya con el objetivo de emitir dictamen para que se pueda tratar en el Pleno de la Cámara, entiendo, la semana que viene. Así que estamos teniendo la mayoría entre los votos propios del Frente de Todos y los aliados de partidos provinciales, y entiendo que Juntos por el Cambio no va a acompañar. Los números que presentó Guzmán, el Ministro de Economía, en su momento, a hoy, ¿cambiaron? Porque la economía estamos minuto a minuto, ¿no? Tipo de cambio, etcétera. Bueno, lo que uno presenta es un presupuesto sobre la base de lo que está previendo que va a ocurrir el 15 de septiembre, cuando presenta el proyecto, de lo que va a ocurrir entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año que viene. Así que hay que permanentemente estar actualizando la información. Pero, en términos generales, el objetivo es el mismo, que la Argentina crezca al 5,5%, que la Argentina baje la inflación con referencia a lo que fue 2019 y a lo que va a ser el 2020, y lo que aumente la inversión en obras públicas y aumente la inversión en todo lo que hace a lo social. Naturalmente, hay que ir siguiendo día a día la circunstancia de la Argentina, pero los conceptos, los valores, los principios, son los mismos. Así que, eso es lo que vamos a probar con algunos cambios, que es lo que presentó el propio Carlos Heller con motivo del tratamiento en el día de hoy. Diputado Casaretto, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Precisamente sobre eso le queríamos preguntar, porque cuando abrimos el programa, antes de poder comunicarnos con usted, contábamos que la semana pasada, el diputado Heller fue parte de una reunión con los tres gobernadores del radicalismo y el ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires en representación del alcalde Horacio Rodríguez Larreta, en donde hicieron una serie de planteos y sugerencias para abrir, digamos, lo que sería la letra chica de la negociación. Plantearon la restitución del Fondo Federal Solidario, que Mauricio Macri anuló en el año 2018. Plantearon también una serie de alternativas respecto a la refinanciación de las deudas que mantienen con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad y una serie de planteos como para poder abrir una negociación antes de llegar al dictamen del jueves. ¿En qué quedó esa negociación, diputado? Bueno, yo creo que nosotros cumplimos con que vengan los ministros a informar, los funcionarios, y cumplimos con escuchar a todo el mundo en el seno de la comisión. Carlos Heller tiene una paciencia oriental para escuchar a todos los sectores, diputados de la oposición, gobernadores y demás. Pero, lógicamente, te piden esto, aquello, lo otro para concluir en que no van a votar el presupuesto. Entonces, nosotros tenemos nuestro proyecto de gobierno y estamos dispuestos a discutirlo con los que están dispuestos a acompañarnos. Ahora, que nos planteen a nosotros, los gobernadores, de Cambiemos, todo lo contrario a lo que hicieron en el gobierno, no parece mucha lógica. O sea, el gobierno de ellos derogó el fondo de la soja y nos pide que nosotros se lo devolvamos. El gobierno de ellos dio los créditos con la ANSES, con vencimiento ahora este año, y nos piden a nosotros que lo refinanciemos a tasas blandas. O sea, no tiene mucha lógica lo que ellos plantean. Pero, de cualquier manera, hoy se incluyeron algunos cambios de lo que nosotros estábamos solicitando. Por ejemplo, en materia de transporte urbano de pasajeros, del interior estaba previsto una partida de 13.000 millones y se está ampliando a 20.000 millones, 7.000 millones más. En el caso de las universidades nacionales, lo estamos ampliando por 4.000 millones de pesos adicionales. Y bueno, en el caso de mi provincia, especialmente yo plantee el tema de los fondos de la represa de Salto Grande, que compartimos entre Ríos, Corrientes y Misiones, para que sea una remisión de fondos automáticos. Eso también se incluye dentro de las partidas, además de una larga lista de obras que se agregan a la larga lista de obras que estaban contempladas. En el caso de mi provincia, son 4.400 millones de pesos en obras y ahora se está incluyendo una planta de cloacas para la ciudad de Paraná y un colector cloacal del sur y también una planta de agua potable para la ciudad de Gualeguachú. Así que estamos muy satisfechos, el Frente de Todos acompaña y los bloques provinciales están acompañando, lo cual nos va a permitir emitir el dictamen el día jueves y la semana que viene aprobarlo en el recinto. Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes los saluda. Le pregunto por un tema que, además de presupuesto, le participa a usted, que es el tema de la movilidad previsional, que trabajan desde la bicameral para establecer la nueva fórmula. ¿Cómo se conjuga esto con el presupuesto y qué tiempo se están manejando para ese proyecto que ya tendría que estar sobre la mesa, no? Sí, nosotros tenemos un objetivo que es tener el proyecto de ley dentro de las próximas semanas. Trabajamos en la comisión bicameral, hicimos 16 reuniones, convocamos a 29 especialistas, participaron más de 60 diputados y senadores de los distintos bloques y lo que queremos es en el curso de entre esta semana y la semana que viene ajustar los criterios dentro del Frente de Todos. Hoy tenemos previsto una reunión con la titular del ANSES y con gente del Ministerio de Trabajo y Economía y finalmente se postergó porque estábamos en esta reunión de presupuesto, pero la idea es en los próximos días tratar de definir. Por lo pronto, dentro del Frente de Todos, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro objetivo es que la fórmula de jubilaciones se vincule a los salarios de los trabajadores en actividad y se vincule con la recaudación del sistema previsional. Esto es lo que tenemos. En el presupuesto que estamos tratando ahora, estamos previendo una inflación para el año que viene del 29% y un aumento de las partidas previsionales del 32%. O sea que con esta fórmula que vamos a instrumentar, estaríamos garantizando que los jubilados preserven el poder adquisitivo de las jubilaciones e inclusive tengan una evolución positiva en el curso del año que viene. Casareto, el tema reforma tributaria se trata, lo tienen vigente, porque justamente hay necesidad de recursos, también necesidad de apoyo de inversión privada y el tema impuesto es clave, ¿no? Bueno, hay varios temas. Hasta el momento lo hemos ido tratando de a uno. El aporte sobre las grandes fortunas tiene dictamen para ser tratado también en el recinto. El otro día entró un proyecto del Poder Ejecutivo en el cual estimula las inversiones en moneda local, o sea que amplía las exenciones del impuesto sobre los bienes personales y demás para aquel que invierta en moneda nacional. Y mañana entiendo que el presidente va a estar presentando un proyecto muy importante, que es un proyecto destinado a fomentar las inversiones en el sector de la construcción privada, construcciones nuevas. Esto significaría, por un lado, una baja de los impuestos, en el caso del impuesto sobre los bienes personales, un diferimiento de impuestos a las ganancias y a las transferencias de inmuebles, y una posibilidad de un blanqueo de capitales para aquellos que quieran invertir en el sector de la construcción. El objetivo es pensar no en recaudar en este aspecto, sino en buscar que aquel que tiene dólares lo ponga en el proceso productivo, lo ponga en una inversión inmobiliaria, eso va a generar actividad económica y fuente de trabajo que tanto necesita la Argentina. Casareto, usted nos está compartiendo un poco el anticipo de lo que va a ser el anuncio del presidente mañana. Interpreto que, por lo que nosotros hemos venido contando en los últimos meses, este proyecto que van a anunciar mañana forma parte de las discusiones dentro del oficialismo y dentro del Frente de Todos que tenía que ver con la creación del impuesto extraordinario y por lo que veo han decidido desdoblarlo. Sin embargo, quería preguntarle algo que tenía relación con lo que hablábamos recién. Usted decía que juntos por el cambio había reclamado aumentar los subsidios al transporte. Sin embargo, el bloque de Córdoba Federal también lo pidió. Quería preguntarle si esta ampliación del presupuesto de 13 mil millones para el transporte público de todo el país, llevarlo hasta el 20%, responde al reclamo de actualización inflacionaria que hizo el bloque de Córdoba Federal que responde al gobernador Juan Schiaretti? Bueno, en primer lugar, te puedo decir que cuando nosotros tratamos la ampliación presupuestaria del presupuesto 2020 en julio, yo hice el planteo de la necesidad del aumento de las partidas para el transporte en el interior de la Argentina y así lo pudimos llevar en una ampliación de 10 mil millones de pesos hasta los 17 mil millones que terminan en el ejecutado. Cuando entra el proyecto del 15 de septiembre de 2021, nuevamente nosotros lo planteamos con Carlos Heller, con otros diputados del Frente de Todos en la necesidad de ampliar. Naturalmente, hay otros partidos provinciales, como vos mencionabas, los diputados de Córdoba que plantean lo mismo y bueno, conseguimos ampliar la partida en 7 mil millones más de 13 mil a 20 mil millones para el año que viene. Es un avance importante, juntos por el cambio también pidió un aumento, pero por ahí nos acordaron mucho que en 2017 Macri eliminó el aporte al transporte en el interior. Así que 2018 y 2019 su gobierno eliminó el aporte al interior y ahora nosotros lo repusimos. Pero por supuesto, yo estoy en contacto con mi gobernador, con el secretario de transporte de mi provincia y bueno, siempre me dicen tratar de pelea por más, si llevamos a 13, pelea 17, si estamos en 20, me dicen peleemos por 24. Pero bueno, en definitiva, nosotros somos parte del gobierno, aportamos criterio y entendemos que a veces aprueba una partida y como el presidente de la nación está atento a todo lo que pasa, si en el desarrollo del año se necesitará ampliar, seguramente él va a contemplar esa nueva realidad. Diputado Casarito, gracias por este tiempo, muy amable. Bueno, muchas gracias, un gran saludo a ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Mirá vos, vos tomás el tema de transporte, yo digo, detrás de la necesidad está decir, bueno, toma, acá ampliamos el subsidio, pero la pandemia, la cuarentena, hoy no tenés el corte de boletos, ya no hay más boletos, pero la cantidad de pasajeros que tenías previo a la pandemia, o sea que ya quedaste atrasado. Ya no era el gran ingreso del sistema de transporte el boleto, ni siquiera, ni siquiera antes, ni siquiera era la normalidad. O sea que ahora, era el subsidio, que se decía que se compraban muchas empresas entre sí para obtener el subsidio. para obtener el subsidio. Así que imaginate, ahora con pandemia, no tenés el transporte. No, hoy estás con pérdida cualquier tipo de transporte, con pérdida. Y es una de las prioridades de los gobernadores, precisamente por el impacto que tiene en el sector. Sí, que por ahora está moderado porque no estás transportando tanta gente que va a su trabajo. Totalmente. Y tiene otro factor que es que los sueldos son altos por el poder de negociación que tiene el gremio y no se equivale con el corte del boleto ni con el subsidio, entonces siempre vas de atrás. ¿Transporte qué incluye? Colectivo, corta. corta y mediana distancia y también un capítulo para los de larga distancia. Ah, sí. Con cuestiones vinculadas al combustible. Larga tiene ATP, igual. Además. Larga está con ATP. Esa es otra de las grandes discusiones, cómo poder organizar esas partidas teniendo en cuenta que muchas de esas empresas reciben ATP. Sí, larga distancia tiene ATP, pero el tema de mantenimiento, etcétera, siete meses parados, recién ahora, viste que habilitaron, pero solo para personal esencial y alguno que tenga necesidad por un tema médico es trasladarse, pero nada más. No turismo todavía. Exactamente. Hay que ver a partir del primero de diciembre cuando ya habilitan las temporadas, viste, en la costa, a ver si ahí habilitan los viajes. Así es. No sé cómo será. Bueno, acá está parte del presupuesto 2021 donde también, yo entiendo la buena intención del diputado Casareto y todos los que discuten el tema, pero hoy, viste, vas corriendo detrás de la necesidad. Totalmente. Siempre pasa con el presupuesto. Pero hoy tenés la incertidumbre, no sé cómo sigue esta historia. Y vemos dos fotos en este momento que lo que nos contaba Casareto, están empezando a hilar fino respecto al cierre ya del presupuesto. Y convengamos que este año el Poder Ejecutivo termina el año con la ampliación del presupuesto anterior. Es decir, que en el medio de la complejidad de la pandemia, también este año el Poder Ejecutivo no pudo avanzar en la presentación de un plan de cuentas nacionales para el año 2020. ¿Ustedes saben que lo que es recaudación por ganancias de este año y anticipo del próximo, está todo suspendido? Totalmente. O sea, aquel que tiene que aportar hoy no está aportando, o sea, que el fisco no está recibiendo ese ingreso de dinero. Sí. Dada las circunstancias, ¿no? Exactamente. Ese es todo un tema también que hoy, viste, es plata que... Un tema que condicionó cómo se armaba el presupuesto fue que se tuvo casi hasta último minuto con la negociación de la deuda. Entonces ahí sabías cuánta deuda tenías que pagar, cuánta no. Tampoco tenías ese mapa definido cuando se estaba elaborando. Y por otro lado, sabés que vas a pagar menos ganancias el año que viene en relación a lo facturado. Exactamente. Porque el anticipo del próximo año se supone que vas a facturar lo mismo que este año. Ojalá se facture más porque este año... Ojalá sí sea, exactamente. Salvo algunas excepciones, después, viste, todo un problema. Bueno, pero ahí en ese sentido Casareto lo que nos venía anticipando es que precisamente ese gran interrogante el Poder Ejecutivo lo va a empezar a cubrir mañana con el anuncio para poder incentivar la construcción y poder avanzar con incentivos fiscales que puedan permitir la multiplicación de la construcción. créditos a pequeñas y medianas empresas en Avellaneda con tasa subsidiada. Viste, a ver si empieza a caminar algo. El diputado Burjail está en línea. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenelini? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Qué dice? Bien, muy bien, gracias. Aquí estamos con Claudio, con Leo, siguiendo de cerca el tema presupuesto. Es como que van detrás de la realidad argentina, ¿no? Si bien es un presupuesto, pero minuto a minuto va cambiando el número en la economía de la Argentina. Del mundo también, pero particularmente el nuestro. La economía argentina está volátil, ¿no? Está muy difícil. La situación económica y política de la Argentina hace que hoy todo sea bastante complicado. Todo da la pauta que el presupuesto hoy parece que está desactualizado cuando entró hace... mes, día a día, pareciera que el presupuesto se desactualiza, que los presupuestos... los presupuestos macroeconómicos pareciera que quedan desactualizados. Cada tanto el Ejecutivo, cada reunión, el Ejecutivo actualiza algunas partidas, hace propuestas. Así que, bueno, nosotros hoy tuvimos una muy buena reunión de presupuesto, pero fue muy constructiva de las mejores reuniones que yo tuve por la fundamentación de unos y de otros, porque creo que es importante empezar a mirar un poquito para adelante y es permanente mirar para atrás. no ayuda a los que están gobernando y no ayuda a los que queremos proponer. Así que creo que hoy fue una buena reunión donde nosotros, obviamente, tenemos alguna disperpancia que va más allá de una partida presupuestaria, sino de un enfoque de qué quiere hacer el Ejecutivo con este presupuesto y cuál es la estrategia que tiene frente a la recaudación. En definitiva, ¿cuál es el plan que dé previsibilidad y confianza de lo que plantean? Eduardo, lo que nosotros estamos diciendo es que desde diciembre del año pasado a esta parte todas las partidas presupuestarias, todos los aumentos de impuestos han sido solamente para el Ejecutivo Nacional. Estamos cayendo en una concentración de recursos para el pisco nacional y las provincias pasan situaciones muy complicadas y tienen que hacer frente a situaciones de pandemia y tienen que hacer frente a toda la recesión que se está viviendo. Entonces, ¿cuáles son los impuestos que más se han recaudado? Impuesto país. ¿Qué queremos nosotros? Que haya una recaudación transparente. Cada provincia reciba lo que tiene que recibir. Hoy el impuesto país no es coparticipable. ¿Qué pedimos nosotros? Que se coparticipe a las provincias y las provincias puedan manejar sus recursos. ¿Qué también estamos pidiendo? Que se han aumentado los derechos de exportación que tampoco son coparticipables. que han suspendido el fondo, el reparto de este fondo que reclamaban los gobernadores que para aclarar estaba suspendido de antes y se había compensado. Los gobernadores habían planteado un recurso ante la corte y han desistido de eso. Hoy todos esos recursos están en el gobierno nacional. La tasa de estadística está en el gobierno nacional. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Después discutimos si la estimación de inflación que es alrededor del 29-30% obviamente los gastos están ajustados con una inflación que nosotros estimamos subestimada pero lo que nos preocupa es esta metodología de concentrar recursos en el gobierno central y general un unitarismo en este sentido. Diputado Burgayle, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso. Bien, muy bien. Vamos camino a posiblemente un dictamen el jueves. La gran pregunta es ¿cómo sigue? Porque hasta ahora su interbloque ha pedido sesión presencial para el presupuesto sesión presencial también para el aporte extraordinario a las grandes fortunas también en el caso del proyecto que ya aprobó el Senado para recortar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires quería preguntarle en ese sentido qué línea de tiempo están manejando y cómo avanza la negociación con el oficialismo para aplicar el protocolo en términos de garantizar la presencialidad teniendo en cuenta un dato muy importante que esta vez a pesar de los panegíricos de hace 15 días atrás el protocolo fue renovado y rige hasta el 30 de noviembre. ¿Cómo es la perspectiva de Juntos por el Cambio en este escenario? Yo creo que nosotros planteamos que todo lo que puedan estar pedimos que estén que se habiliten en todos los lugares que la sesión como se venía planteando que la sesión sea mixta pero con que los diputados que no puedan estar que planteen su situación y que se autorice yo ya creo que para ser prácticos y ser sinceros estábamos a 30 días de finalización del periodo de sesiones ordinarias hasta 10 de diciembre entonces creo que lo más importante es empezar a plantearse cómo vamos a seguir yo creo que el oficialismo ha establecido que va a seguir sesionando de esta manera no hay tiempo para perder nosotros todos los que podamos estar vamos a estar y cuando no podemos estar vamos a plantear esta situación de debate yo creo que el Congreso tiene que empezar a trabajar con otra dinámica es muy difícil ustedes son conscientes porque ustedes son periodistas parlamentarios y de verdad que es muy difícil trabajar bajo esta modalidad lejos de los asesores lejos de los propios diputados porque las leyes las mejores leyes son las que se trabajan codo a codo con los diputados de los distintos bloques por más que estemos todos en Zoom es muy difícil sacar leyes de esta manera entonces si me preguntás mi opinión digo hasta acá hemos llegado un año sin sesiones de tablas esto sí es grave esto sí me parece importante hoy los diputados estamos cuando uno pide sesiones de tablas y sesiones presenciales nosotros estamos limitados en el uso de la palabra no es posible que un diputado tenga que expresar en tres minutos no sé cómo será la sesión de presupuesto pero uno viene estudia se capacita quiere fundamentar el voto se ha flexibilizado en las comisiones la verdad es que hablamos todo lo que tenemos que hablar ahora en comisiones pero en el momento del recinto tenemos que empezar a pensar en sesiones ordinarias en todo el año no hubo una sola sesión de tablas y esto implica limitación a la posibilidad de aplicar el reglamento en cuanto al tiempo de palabra en cuanto a los pedidos de preferencia en cuanto a las cuestiones de privilegio este año parlamentariamente ya transcurrió bajo esta modalidad creo que hay que ponerse a pensar en el acto usted ha dicho algo muy importante Ricardo es decir he participado de una de las comisiones reunión de comisión más importante eso habla de común unión en principio más allá de las discusiones y discrepancias parece un dato importante yo estoy convencido Eduardo que cuando los debates se dan con respeto y con fundamentos son bienvenidos si uno en vez de hablar de personas habla de ideas entonces estamos avanzando ahora cuando yo escucho a alguien que habla solamente de ideas me queda vacío hoy se habló de ideas de conceptos aún de visiones contrapuestas yo creo que lo que tenemos que comentar es el sector privado que el Estado cumple un rol muy importante pero quien financia al Estado es el sector privado yo tengo una visión contrapuesta en este sentido con muchos de los que hablan cuando muchos hablan del Estado presente para que haya un Estado presente tiene que haber un sector privado que financie ese Estado ese sector privado hoy está agonizante con pérdida de trabajo pero repito estos son ideas cuando empezamos a ponerle nombres propios a la discusión es porque se ha perdido la capacidad y hoy en presupuesto tengo que decir que he escuchado todos los discursos fueron coincidentes con esta visión y me estoy gratamente sorprendido espero que en el recinto y la gente que pueda mirar tenga una visión y que realcemos el concepto de la política si la política es la chicana estamos mal digamos peor diputado ¿cómo le va? Leonardo Fredes los saluda en cuanto al dictamen que firmen el jueves ¿está la posibilidad de que lo hagan en disidencia o que vayan con un dictamen propio por allí algún diputado de su bloque también decía que bueno por ahí no presentan dictamen como para por ser un tema clave y que siempre se busca dar cierta gobernabilidad no ir con algo totalmente en contra ¿con qué dictamen van a ir y qué posición van a tener en el recinto? a ver yo creo que el presupuesto no hace el poder ejecutivo vamos a poner los roles presupuesto no hace el poder ejecutivo lo aprueba y lo autoriza el poder legislativo y lo controla el poder legislativo estos son los roles nosotros hemos pedido al presidente de la comisión y el presidente de la comisión está gestionando muchas de estas cuestiones que estamos viendo fundamentalmente en cuanto a recursos para las provincias yo no veo no está previsto que nosotros tengamos un dictamen propio de un presupuesto creo que tampoco sería lógico quiero decir la verdad creo que podemos aprobar abstenernos o rechazar un presupuesto con fundamentos pero no un dictamen propio así que el jueves sabremos cuáles son las modificaciones que el presidente de la comisión ha conseguido seguramente no van a ser todas las que cerramos o que creamos conveniente y allí tendremos que sospezar si acompañamos el presupuesto nos abstenemos o votamos el contra el apoyo del sector privado la necesidad de inversión en el sector privado reactivar la economía etcétera bueno todo lo que se está planteando y todo deseo pero hay que llevar adelante algunos cambios Burjail por ejemplo cambios en el aspecto tributario entre otras cosas laboral si no hay cambio de allí va a ser complejo Eduardo yo vi tengo que decir la pura verdad y si me permiten ustedes sí ayer vi el documento que se hicieron de ese consejo social que planteó el gobierno y la verdad que no me da ninguna esperanza pero voy a apostar a que sea porque han tirado solamente títulos que es importante la exportación que es importante que haya que se genere trabajo lo importante es discutir cómo porque acá lo que tenemos que discutir es si estamos dispuestos a tocar el sistema tributario algunos decían con razón bueno no hablemos de la presión impositiva global hablemos de quién tiene que pagar más todo esto hay que hablar en materia en materia impositiva cuando uno va a establecer un un impuesto entonces tenemos que ver a qué sectores dirigimos el impuesto y hacia dónde va el gasto porque también el gasto es la orientación que tiene el gobierno y en esto tenemos que discutir y tenemos que ver y tenemos que ser conscientes discutir si queremos un sector privado dinámico o no queremos un sector privado dinámico y sabemos que cuando pedimos un sector privado dinámico esto significa la posibilidad de generar más recursos y que cada punto de impuesto que ponemos son menos recursos para el sector privado y más para el Estado entonces este es el equilibrio yo creo que hay que discutir esto yo creo que es muy importante que los sindicatos estén que miremos que estamos en el siglo XXI que competimos contra el mundo y que tenemos que ver y dotar de leyes laborales que permitan sostener y generar empleo y que al mismo tiempo sean ágiles para que el empresariado no esté pasando las situaciones que está y todo el mercado laboral cuando digo empresariado me refiero a la empresa porque si no parece que estamos hablando del dueño de la empresa y la empresa es el conjunto de personas que hacen a la subsistencia de este ente bueno gracias gracias muy amable como siempre gracias gracias a ustedes muy buenas noches muchas gracias muchísimas gracias es un tema el tema a ver viste que oímos aporte en obra en obra pública de Estado ¿no? también mano de obra estatal etcétera y el privado y a la larga lo tenés que incentivar totalmente es que interpreto si no le pone la zanahoria ahí viste es difícil interpreto por lo que compartía Burjail con nosotros es que precisamente hay una negociación en marcha todavía entiendo que ahí faltan algunos ejes para terminar confirma también Burjail de que el interlocutor de la Casa Rosada para dar la respuesta final a los planteos es Helen porque es precisamente el que ha recibido parte de los pedidos de la oposición que han sido leídos en la Casa Rosada otro dato importante porque hasta hace dos días distintos voceros de Juntos por el Cambio contaban de que esa negociación ya prácticamente había fracasado y que eso no iba a impedir de que Juntos por el Cambio no es la impresión que me dio recién exactamente me parece que tenemos dos datos muy relevantes primero que hay una negociación en marcha es decir que los números finos aún no están cerrados y al mismo tiempo lo otro que posiblemente mañana el Poder Ejecutivo Nacional anuncie una serie de medidas que tienen que ver con estos incentivos fiscales para distintos sectores de la producción pero especialmente para la construcción lo recuerdo porque esto era uno de los debates económicos que hubo entre las reuniones de el Frente de Todos con el Ministro de Economía Martín Guzmán en estos últimos meses para ver cómo poder abordar dos cuestiones que tienen que ver con lo que vos nos comentabas y con lo que le preguntabas a Burjailes cuáles son los incentivos para el sector privado cuál es la matriz fiscal para poder atravesar esta etapa de la pandemia y cómo poder sintetizar eso en el diseño del presupuesto final que uno observa con las líneas de crédito con tasas subsidiadas el tema en positivo lo está todo el mundo ahí esperando a ver qué cambio va a haber un cambio va a haber no creo que te agreguen tampoco te saquen si reingeniería dentro del si me parece una de las críticas que tuvo sobre lo que vos decís en la última semana o hace 10 días Máximo Kirchner en uno de sus discursos o en una entrevista radial decía que Macri trabajó solo pensando en los empresarios y bueno es la visión que tiene el frente de todo me parece que Macri quería un poco más para el empresariado teniendo en cuenta que es el motor de la economía del país que no logró los objetivos que se propuso pero hubo un gobierno que tuvo 4 años pensando en ver qué beneficios se le podía dar a la empresaria antes de lo ideológico más allá de lo ideológico claro el tema es la necesidad vos hoy tenés necesidad de ingresos de dinero y no viene de arriba y el Estado pagando los ATP y el IFE bueno que de algún lado tiene que salir el dinero no solo emisión tenemos a Romina del Plan en línea qué tal Romina Eduardo Serenelini qué tal Eduardo cómo les va buenas noches bien muy bien en medio de este presupuesto me entero que el próximo año termina el congelamiento de tarifas eso va a desestabilizar parte de esta necesidad ¿no? y posibilidad bueno mira nosotros desde el Frente de Izquierda en mi caso del Partido Obrero hemos sido muy claros en que entendemos que justamente el presupuesto está respondiendo a una cantidad de requerimientos que hace fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional y los acreedores ¿no? uno de los temas es descongelar las tarifas para achicar el subsidio estatal en relación a a las tarifas como también otra ofrenda es el tema de las jubilaciones nosotros insistimos en que no acordamos con una nueva ley de movilidad jubilatoria que en todos los casos todos los análisis propios y extraños indican que va a ser para que vayan menos recursos a las jubilaciones ¿no? y bueno yo hice una intervención en la comisión en relación a otros aspectos que también forman parte de este reclamo que hacen los acreedores para garantizar el repago de deuda aunque se hayan extendido algunos vencimientos sin embargo hay toda una parte que hay que pagar por lo tanto el tema del salario mínimo vital y móvil de 18 mil pesos realmente es bajísimo muy por debajo de lo que ha significado 100 dólares 100 dólares Blue estamos abajo de países que siempre están mencionados entre la más extrema pobreza y ustedes saben aparte que ese índice del salario mínimo es una referencia para que hay para el trabajo negro sobre todas las cosas no registrado y además tiene incidencia sobre otras cosas planes sociales este ingreso asignación universal y otros temas muy muy bajo pero bueno yo mencionaba por ejemplo un tema que es muy notorio que es la reducción real en por ejemplo el presupuesto de las universidades hoy el presidente de la comisión G iniciaba la comisión planteando bueno algunas modificaciones al rubro universidades y al rubro subsidios al transporte sin embargo de ninguna manera ese monto el mismo se encarga de decir que era muy pequeño en el caso de las universidades no alcanza a compensar el 25% de pérdida en valores reales del presupuesto universitario reconocido incluso por todos los rectores yo mencionaba una reunión que hubo en la legislatura de la provincia de Salta por ejemplo donde a iniciativa del diputado Claudio del Plaza citó al rector de la Universidad Nacional de Salta que terminó reconociendo una reducción del 25% entonces allí tenemos claramente un tema que es que ya los universitarios los docentes están en un plan de lucha porque han tenido una paritaria cero y incluso un presupuesto que no llega ni a recuperarlo de este año mal le va a retribuir salario a los miles y miles de docentes ad honorem o sea sin sueldo que hay en la Universidad de Buenos Aires por citar un ejemplo por eso yo lo relacionaba con el tema de que hoy se cumplen 10 años del asesinato de Mariano Ferreira un militante del Partido Obrero justamente asesinado en el marco de una movilización contra la tercerización y la precarización laboral y citaba justamente que tenemos hoy extendidos los niveles de precarización a niveles ya insospechados porque qué peor precarización es la de trabajar sin salario que es lo que pasa en muchas de las universidades así que creo que este presupuesto sigue teniendo muchos problemas y nosotros bueno desde la izquierda tenemos justamente la crítica de que responde una orientación social completamente diferente a la necesaria para la mayoría de la población ¿no? Diputada del PLA ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda durante bien muy bien durante la reunión de la comisión de presupuesto de hoy la diputada Claudia Najul de Juntos por el Cambio por la provincia de Mendoza volvió a repetir un planteo del interbloque opositor del mayor interbloque opositor porque habían pedido que estuviera el ministro de salud Ginés González García y aportar explicaciones con respecto al impacto digamos de la perspectiva sanitaria cómo iba a continuar todo porque sostiene de que es muy difícil hacer una planificación presupuestaria sin poder tener más o menos un poco la línea de tiempo de cómo el Estado está afrontando la pandemia y cómo va a terminar esto ¿usted coincide con ese punto de vista? Mirá yo interviné antes que la diputada que mencionás y justamente había planteado que un presupuesto donde no se están teniendo en cuenta porque a raíz de una aclaración que hizo Heller no se está teniendo en cuenta el impacto que puede tener en el área salud la continuidad de la pandemia pero tampoco se está teniendo en cuenta la situación de la continuidad del IFE por ejemplo porque consideran que eso va a depender de si continúa la pandemia pero ya estamos en octubre y está claro que la pandemia continúa está claro que no hay una fecha cierta de cese por lo tanto debería estar previsto ya la continuidad del IFE la continuidad de lo que tiene que ser en gastos extraordinarios de salud incluso incrementarse en relación a lo que ha sido porque si no es completamente ajeno a cualquier realidad el presupuesto que se está discutiendo ya los pronósticos en materia de inflación y de valor por ejemplo del dólar que es una referencia para saber realmente cuál es el valor de ese presupuesto son completamente ajenos a la realidad si encima le restamos todo lo que tiene que ver con la posibilidad muy cierta de continuidad de la pandemia es claro que se está discutiendo un presupuesto que no tiene que ver con la realidad entonces yo insistía en que efectivamente ya hoy decir que no se va a contabilizar el IFE bueno ya es un problema porque en este marco de retroceso de la actividad económica de agudización de la crisis es claro que esas 9 millones de personas que hoy cobran el IFE difícilmente obtengan un empleo o recuperen una parte importante de los... Es que en realidad Romina para tratar de entender en los fríos números digo en los fríos números digo lo acabas de decir baja la actividad económica y suben las necesidades ¿de dónde se obtiene el dinero? Bueno nosotros planteamos claramente que hay que obtener el dinero en primer lugar de desconocer una deuda externa completamente ilegítima ilegal y fraudulenta que es notable el actual oficialismo antes de asumir decía que la deuda con el FMI era fraudulente y resulta que asumen y dicen hay que pagar todo bueno no nos sorprende pero es claro que esa fue una deuda contraída para la fuga de capitales como gran parte del resto de la deuda entonces ese es un primer tema por donde se van los dólares porque no es real que Argentina no tiene dólares Argentina tiene dólares lo que pasa que se van en la fuga de capitales se van en el pago de una deuda ilegítima y fraudulenta y se van también en una cantidad de digamos de erogaciones que se terminan haciendo porque no hay ningún control real por ejemplo del comercio exterior por eso nosotros planteamos que para frenar este drenaje de los recursos hay que nacionalizar la banca y nacionalizar el comercio exterior porque si no vivimos de que y del fraude en la declaración de cuánto realmente se exporta lo hemos visto claramente con el caso Vicentín que está muy 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 documentado que que este simulan exportaciones a través de Paraguay para este para eludir el pago de las retenciones eso pasa con todas las exportadoras porque entre otras cosas los sucesivos últimos gobiernos les han dado que el control de los puertos que se han convertido en privados ¿quién controla realmente lo que sale por los puertos de Rosario que están en mano de las propias exportadoras? es claro que allí se va gran parte de las divisas del país se van por ahí diputada ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda una consulta que le hago es si ustedes votarían en contra del presupuesto o posiblemente no se me dirá si por ahí van con una abstención pero lo que se dice en este y en muchos temas es bueno la izquierda termina votando conjuntos por el cambio o con el sector más más enfrentado ideológicamente a ustedes que es el PRO en muchos proyectos se da esa lectura es decir la izquierda terminó votando lo mismo que el PRO bueno en este caso para oponerse al presupuesto con argumentos totalmente válidos ¿no? ¿cómo pueden hacer para salir de esa encrucijada? ¿o qué planteos se hacen hacia adentro? Mirá es muy claro en primer lugar el presupuesto lo están acordando con el PRO o sea y por juntos con el cambio o sea que no es el caso de que los sectores que se dicen opositores se opongan en segundo lugar tenemos que recordar que el Frente de Izquierda ha sido riguroso rechazando los presupuestos de todos los gobiernos cuando el Frente de Todos o Unidad Ciudadana y los distintos bloques del peronismo le votaron los primeros años el presupuesto a Macri nosotros lo rechazamos entonces en ese sentido hay que ver cuál ha sido la conducta del Frente de Izquierda que ha sido rigurosamente coherente frente a todos los gobiernos en los cuales hemos tenido bancadas el presupuesto es uno de los puntos donde por el conjunto de la orientación social siempre es uno de los proyectos que rechazamos con todos estos fundamentos inclusive cuando teníamos y nos dejaban ser parte de la comisión de presupuesto con el compañero Pablo López y en alguna ocasión Néstor Pítrola hemos presentado dictámenes alternativos de presupuesto cosa que a partir de eso nunca más nos quieren en la comisión como integrantes para que no podamos justamente elaborar un presupuesto alternativo y demostrar que sí hay formas alternativas de poder pensar los ingresos y los gastos de un Estado para ponerlo al servicio de la población y no de los múltiples subsidios a los distintos sectores patronales ustedes fíjense que una de las características de este presupuesto es la cantidad enorme de fondos que no tienen un control directo de fondos que digamos los famosos fideicomisos que hay una cantidad tan grande que se pierden en el presupuesto hemos contabilizado 36 entonces fondos que se van asignando a distintas áreas específicas y que después su control no se sabe bien a dónde va entonces de conjunto nosotros tenemos un rechazo pero quiero insistir cuando los distintos bloques del peronismo le votaban un montón de leyes de ajuste a Macri nosotros nos mantuvimos claramente denunciando eso Romina al margen de lo estrictamente presupuestario ¿cómo están analizando ustedes el tema pandemia? porque como bien lo planteabas no vemos un final próximo mes fin de año inicio del que viene no lo sabemos ¿qué futuro ven en Argentina? bueno nosotros lo vemos muy serio muy grave vos te das cuenta que está claro que en el control de la pandemia se ha fracasado completamente se ha fracasado no en un nivel de querer ni cargar las tintas ni nada pero vemos que los números están completamente descontrolados y descontrolados en el interior del país y a la vez en el conurbano y en la zona amba de ninguna manera uno puede decir que se ha terminado sino que al contrario sigue lo más campante el virus desplazándose por todos lados y seguimos sumando fallecidos entonces acá lo que lo que ha fracasado es que no se tomaron las medidas desde el inicio que había que tomar y que nosotros insistimos en que se debían hacer la centralización del sistema de salud yo quiero saber si estos contagios que estamos teniendo completamente descontrolados no han tenido que ver con esa falta de registro de qué pasaba con los internados y casos positivos que se declararon en el ámbito privado que luego no se sabía qué seguimiento tenían porque al negarse a centralizar el sistema de salud para responder a los negocios de la salud privada efectivamente se perdió el control de una cantidad enorme de positivos COVID el otro punto la falta de testeos es claro que no se ha permitido no se ha desarrollado la política para aislar y después ceder a todas las presiones patronales para ir habilitando ya a la tercera semana de cuarentena un conjunto de actividades económicas que han sido grandes propagadoras de la enfermedad como grandes fábricas como la mantención de la actividad minera que no se detuvo un minuto yo siempre repito esto que alguien me explique cuál es la esencialidad de la extracción de oro y por qué se siguió autorizando la producción y la extracción de oro que fue uno de los centros de enfermedades muy ocultadas en distintas provincias entonces creo que la situación de la pandemia es muy compleja que se trata de dar la idea de que ya salimos pero los números indican que de ninguna manera y por lo tanto en este punto creo que hay que seguir reclamando que haya en todas las provincias y en todos los distritos los recursos para poder enfrentarla las camas para la internación los testeos rápidos para que o sea rápidos en el sentido que se pueda acceder a ellos que se haga algo que no sirva para poder aislar la ruta del contagio por el momento no tenemos otra y por eso también rechazamos cualquier intento de regreso a clases presenciales u otras cosas que no tienen realmente una situación sanitaria que las sostenga gracias Romina muy amable muchas gracias muchas gracias a ustedes buenas noches Romina del Pla es para el análisis el tema pandemia totalmente porque todos vamos creo que en cualquier actividad privada también vas avanzando es lógico no te puede detener demasiado aunque sea con el pensamiento avanzar pero el tema es cuando termina esto no lo sabemos no hay precisión hace 7 meses que estamos cuando mañana ha pasado con la esperanza de la vacuna ya la vacuna se diluyó un poquito ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el tema del presupuesto igualmente no va a haber un corte abrupto el 31 de diciembre del tema pandemia o sea que así no esté con el vigor que está ahora va a haber coletazos seguramente ustedes notan que lo siguen más de cerca que en el presupuesto el tema pandemia está como ítem ahí o como título que encabece no literalmente pero en algunos es inevitable imagino yo ¿no? sí absolutamente es inevitable es inevitable la estructura del presupuesto en parte en lo que tiene que ver con las partidas para salud y todo lo han explicado obviamente una de las críticas ha sido que no vino el ministro Gilés González García a explicarlo en el oficialismo sostiene que no era necesario de que los que pueden explicar todas esas cosas son las autoridades del ministro de economía el ministro de salud por ejemplo cómo es el impacto de la pandemia y los cálculos de la pandemia y la planificación del gasto de salud y la inversión de salud en torno a esta ecuación en el oficialismo sostienen de que eso no es necesario lo cierto es que otro de los temas que están vinculados a la afectación de fondos públicos para la pandemia tiene que ver con algo que veníamos hablando recién con el desenlace de la discusión de la creación del impuesto extraordinario precisamente por esa razón está bien la demanda más IFE no IFE no bueno pero y qué hacemos con los ATP no bueno pero si sigue la pandemia 30 mil millones de pesos vas a seguir con gente confinada y vas a necesitar no sé si están puestos no sé si están plasmados esos claro ese es el tema que no están contabilizados en el presupuesto hacemos una pausa y seguimos estamos aquí en el resumen en Diputados TV ya volvemos la voz de los diputados la voz de las diputadas la voz de la oposición la voz de los que quieren cambiar la realidad la voz de los que quieren una Argentina mejor tu voz en el Congreso BTV el periodismo en el Congreso de lunes a viernes el virus nos testea a nosotros quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a nosotros respeta los dos metros de distancia toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados la voz de los diputados la voz de las diputadas la cobertura del tratamiento político de leyes la voz del oficialismo la voz de la oposición la opinión de los protagonistas la voz de los que quieren cambiar la realidad la voz de los que quieren una Argentina mejor el día a día de los diputados y diputadas de la Nación tu voz en el Congreso TTV el periodismo en el Congreso de lunes a viernes aunque no nos demos cuenta el virus nos testea a nosotros cómo pasar la prueba en dos simples pasos uno dos respetá los dos metros de distancia toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados de la Nación la información es mucha la cobertura del tratamiento político de leyes en el recinto en pasos perdidos la opinión de los protagonistas en comisiones en los despachos el día a día de los diputados y diputadas de la Nación y nosotros tenemos la mejor información TTV el periodismo en el Congreso de lunes a viernes proyectar ampliar reformar disfrutar habitar reactivar nuevas líneas de crédito Procrear para generar vivienda y trabajo conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar barra Procrear Argentina Unida Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia Toda la información parlamentaria la encontrás acá en DTV el periodismo en el Congreso DTV el periodismo en el Congreso de lunes a viernes Bueno, ustedes entenderán que estamos ya en los días finales en cuanto al presupuesto el trabajo en relación a esta ley de leyes pero en un año muy particular no este solo este sino el que viene justamente se discute para ese presupuesto 2021 hoy estamos hablando del presupuesto de un país imaginen ustedes lo que pasa en el presupuesto familiar o empresario llevarlo a un país y la incertidumbre es la misma exacto así es el tamaño es otra cosa pero la incertidumbre y la facultad es del Estado también para poder planificar algunos recursos exactamente por eso la importancia de la discusión de hoy en comisión donde uno escuchaba a cada uno de los diputados entendíamos lo que pedían desde las provincias cada provincia tiene su necesidad cada provincia tiene su difícil situación en cuanto a cómo pegó esta pandemia Leo exactamente si, si las economías regionales sobre todo hay que contemplarla un gobierno nuevo que no pudo ejecutar desde el principio la política que pensaba llevar porque en diciembre empezó el gobierno entre que se acomoda se acuerdan los primeros 100 días a ver cómo va el gobierno es que los primeros pasos se entendieron porque se tocó el tema tarifas ¿te acordás? el tema tasa de interés exactamente o sea los primeros pasos para ser justos del gobierno fueron avanzando la declaración de las 10 emergencias en diciembre eso se fue cumpliendo cayó la pandemia chau ahí viste tenés que pilotear en tormenta saludamos al diputado José Luis Ramón ¿cómo le va José Luis Eduardo Serenelini? ¿cómo le va? buenas noches un gusto gracias el programa de ustedes nos estaba escuchando atentamente y la verdad que nosotros como como república como como un país que que necesita tener la toma de decisiones muy claras en el caso de de nuestro interbloque tenemos algunas apreciaciones que hacer en relación a la necesidad de que exista un presupuesto el primer punto yo creo que este es un paso importante porque como bien lo decían ustedes hay dos aspectos que juegan fuertemente en una familia en una en una intendencia en una provincia y en la nación y la verdad que si uno bueno en el caso mío yo soy abogado no vengo de la de la contabilidad de la economía política pero pero sí creo que la visión que tiene que tener alguien que dirige una economía de una familia de una intendencia de una provincia de la nación tienen un parecido todas que es la necesidad de poder equilibrar aquello que se tiene y sobre todas las cosas poder planificar aquello que se necesita para para ir hacia el futuro para ver el futuro no solamente el próximo año que es lo que se establece en una cuenta de presupuesto sino en cómo se planifica el futuro de cada uno de esos de esos ámbitos en donde tiene que existir un presupuesto siempre fuimos muy críticos el año pasado cuando desde nuestro interbloque apoyamos las decisiones que tenía que tomar el presidente Fernández envió la ley de solidaridad la moratoria y muchos otros proyectos en donde en cada uno de ellos le dijimos mire presidente esto es muy importante estamos en una gran emergencia previo a la pandemia pero si no tenemos un presupuesto para planificar el futuro es algo muy difícil bueno esto está ocurriendo ahora y a nosotros nos satisface sobre todo porque hay algunos aspectos al menos desde nuestro interbloque que nos interesan dos aspectos uno que es aquel que se relaciona con con la familia con con cada una de las miles y miles de familias a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina que están haciendo un esfuerzo enorme para poder cumplir con el aislamiento social que nos está imponiendo esta pandemia y fíjense que yo acá no estoy hablando de la cuarentena estoy hablando de la pandemia porque la pandemia ha despertado este concepto de solidaridad de la familia que trae aparejado una disminución en los ingresos económicos de una familia enorme entonces desde el Estado Nacional nosotros venimos apuntando seriamente a aquellos tomas de decisiones que tienen que ver con este aislamiento en el que ha sido sometida la familia la falta de ingresos y creo que hasta el momento el Estado se ha hecho presente primer punto en positivo el segundo se tiene que lograr planificar una estrategia que va de la mano de aquellos servicios que son esenciales para que una familia pueda vivir con bienestar el primero de ellos tenemos que hablar de paritarias y ustedes fíjense hoy fue larga la reunión y cada una de las reuniones que tratan sobre el presupuesto nacional el macro presupuesto pero si no se abren las paritarias para poder adecuar los ingresos de la familia sobre todo de los trabajadores y estamos en un problema porque el ajuste de las cuentas del Estado Nacional la planificación de los lugares a los que van a ir los dineros públicos se tiene que tomar especialmente en cuenta los ingresos de los trabajadores y los egresos de los servicios esenciales ahora diputado Ramón perdón un minutito usted habla de paritarias sector sí sí claro sí 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 es decir y tener una planificación estratégica sobre aquellos servicios esenciales de la familia el gas la electricidad el transporte es decir son aspectos que generan egresos que hasta el momento han sido está bien ahora están congelados pero cuando se tengan que ajustar esas cuentas van a incidir directamente en la economía de la familia por eso es tan importante su discusión en este presupuesto que estamos ahora está muy bien el tema paritario es importante la actividad económica no es clave es fundamental sentarse a dialogar entender a unos y a otros está muy bien lo que usted dice sí 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 y no y sabés qué pasa que creo que es muy importante un cambio de concepto y que se nota en los ministros que vinieron a exponer a la comisión de presupuesto es el concepto humano que se tiene de cómo se planifica la economía imaginémonos al menos como lo entiendo yo y los que integramos en nuestro interbloque necesitamos que haya una economía que esté mirada desde desde la política es decir la política es la que tiene que resolver qué sistema de planificación económica tenemos que tener porque si no se puede caer en aquellos que ocurrieron en los últimos cuatro presupuestos no digo el último porque no lo tuvimos del gobierno del expresidente macri en donde el presupuesto estaba planificado sobre la base de los costos la rentabilidad y las inversiones de las empresas y por sobre todas las cosas un presupuesto basado en el endeudamiento no sólo del estado nacional sino en el sobre endeudamiento de las cuentas provinciales el sobre endeudamiento de las familias yo para que ustedes visualicen esto que quiero decir miles y miles de familias a lo largo y a lo ancho de la Argentina fueron sometidos a una publicidad engañosa del mismísimo presidente en ese momento su ministro de economía que le decía es la oportunidad de tener su casa propia saque un crédito uva que no va a haber inflación que es decir la manera de concebir la economía en esa época lo era sobre la base de que la planificación económica tenía como objeto un fuerte endeudamiento yo lo que veo en este presupuesto y espero que así sea en su ejecución es que el verdadero objetivo sea que los dineros no vayan a la especulación sino que vayan a la producción que vayan a todas aquellas actividades económicas que generan más empleo y que generen por sobre todas las cosas un aumento de la capacidad de ingresos que tenga la familia de los trabajadores de los cuentas propistas y por sobre todas las cosas una atención muy importante de los nuevos excluidos que provienen después de la pandemia Diputado Ramón es notable que bueno eso es parte de una negociación que está en pleno desarrollo pero como usted mencionaba digamos no solamente el tema del sobreendeudamiento sino el tema de los consumidores lo saco un poco de la discusión de presupuesto y nos queremos retrotar un poco a lo que fue la reunión de ayer de la comisión de peticiones poderes y reglamento en donde bueno podríamos decir que han sido de las reuniones de comisión algunas de las más acaloradas de esta época de pandemia a partir de lo que fue la reacción de la oposición ante su propuesta de creación de una comisión bicameral para poder analizar la creación de un nuevo código del consumidor justamente en este horario de nuestro programa nosotros hemos podido seguir lo que han sido las reuniones para la creación de un nuevo código de defensa del consumidor la comisión de peticiones poderes y reglamento hace un tiempo que no se había reunido pero bueno ayer fue el eje del debate quería preguntarle un poco o sea peticiones poderes y reglamento finalmente votó la creación de la comisión bicameral pero la oposición especialmente Juntos por el Cambio criticó esta creación quería preguntarle un poco cuál es su respuesta ante las acusaciones de la oposición que dicen de que es innecesaria la creación de una comisión bicameral de este tipo en vista del debate que llevaban adelante antes bueno acá es lo que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo y sobre todo de un grupo de diputados que lamentablemente perdieron la cordura del respeto que se debe tener entre sus colegas sobre todo aquellos que estamos proponiendo llevar adelante un código que es de sentido de progresar en la adquisición de derechos para los usuarios y consumidores y yo creo que lamentablemente Juntos por el Cambio siguen en esa concepción de querer tratar de sacar un código que siga favoreciendo los intereses económicos de aquello que afecta sustancialmente el bolsillo y la economía de la familia de la Argentina hay en discusión hoy en la Cámara de Diputados un código presentado como modificación de la Ley de Defensa del Consumidor por el bloque de Juntos por el Cambio en el Senado también pero en ambos proyectos que se discuten en las dos Cámaras tienen un alto contenido de disposiciones que no son de progresar en la adquisición de derechos en favor de los consumidores sino en regresar hacia atrás como por ejemplo bueno no importa eso sería algo muy técnico y difícil de explicar a lo mejor para en tan poco tiempo pero lo que ocurre es que estos diputados lo hicieron tan acalorado porque no pueden llegar a entender que tanto diputados como senadores y miembros de la sociedad civil en general puedan participar de un código que resuma todas y cada una de las leyes y de los proyectos de ley que se han presentado durante todos estos años en un solo cuerpo normativo y no lo pueden entender porque esto va a traer como consecuencia que todos estos principios que están intentando incorporar en este código que se está discutiendo en la Cámara de Diputados bueno van a ser sujetos a discusión estamos hablando del sobreendeudamiento de la familia de que los bancos tengan que seguir a rajatabla la protección de los intereses económicos de los consumidores el código este que nosotros objetamos por ejemplo no tiene una incorporación de los nuevos servicios que se consideran esenciales bueno y una serie que técnicamente genera mucha contraposición con los diputados de Junto por el Cambio y por eso armaron ese escándalo ayer yo creo que ellos se extralimitaron y pasaron una línea que es la inconducta de intentar faltar el respeto a los diputados que estamos proponiendo hacer algo que está en orden a las cosas como corresponden por ejemplo ellos decían que era algo inútil esta creación de la bicameral porque va a generar costos que lo van a tener que pagar toda la sociedad y nosotros lo primero que le dijimos es que esa bicameral tiene que funcionar con el mismo personal que tienen los senadores y que tenemos los diputados para tratarlo en cada cámara si no se puede aumentar el costo de funcionamiento de una bicameral bueno ellos no quieren que eso suceda ellos quieren que salga ese código que se está discutiendo hoy con todos estos temas que generan un problema muy serio en la economía de la familia es un tema me satisface que desde el frente de todo se pudieron me satisface que desde el frente de todo se pudieron poner de acuerdo para apoyar esta iniciativa tratarla y que se votara afirmativamente la creación de esta bicameral a mí me satisface no por lo personal me satisface porque hay una una luz al final del camino que va a permitir tener un código de defensa del derecho de los consumidores mucho más amplio en donde el objetivo central sea la protección de los consumidores y no la protección de los intereses económicos de los proveedores o determinados proveedores de servicios públicos de servicios esenciales perfecto gracias diputado en cada bolsillo de cada familia perfecto muchas gracias por estos minutos José Luis Ramón gracias no muchas gracias a usted por permitir que todas estas cosas se puedan comunicar muy amable muchísimas gracias gracias claro este se utilizan los mismos fondos si es así Leo si el tema de Ramón es que algún diputado del PRO dio a entender que había alguna maniobra extraña por la cual el oficialismo terminaba apoyando la idea de Ramón entonces en un momento se enojó ahí fue donde se enojó si lo vimos lo vimos calor 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 pasiones no acá los dos tengo acá dos abuesos mirá mirá la carita viste Diego Mestre cómo le va Eduardo Serenelini buenas noches qué tal Eduardo de la mesa qué tal Diego acá estamos con Claudio con Leo son dos abuesos los tengo acá Diego estaba linda estaba linda la comisión de ayer nos gustó desde lo periodístico nos gustó mucho claro pero lo que pasa es que hay que decir la verdad y hay que decir las cosas como son en realidad el planteo nuestro fue muy claro no fue el planteo de fondo que esto era inoficioso y que iba a generar más costos para el Estado el planteo de fondo es que está incumpliendo el artículo 1013 del reglamento de la Cámara de Diputados el reglamento de la Cámara de Diputados es ley para la nación y justamente en una comisión como la de ayer de peticiones de poderes y reglamento lo que hay que hacer es respetarlo ese artículo 101 es tan claro es tan evidente que no deja margen a otra interpretación y lo que dice ese artículo es que la Comisión de Defensa del Consumidor tiene que intervenir como cabecera y tiene que tener giro en un proyecto que ni más ni menos crea una comisión bicameral para tratar los podios del consumidor es una ilegalidad manifiesta y esto era el principal argumento ahora digo uno observando desde afuera cómo se hacía el planteo cómo llegó a ser la discusión etcétera perdón digo ahí se corta no yo le he presentado a ver a ver si nos escuchamos mejor ahora a ver si Diego me escucha ahí sí ahora sí ahí está digo con la comisión cómo está no se puede ir a fondo de todos modos con el trabajo en relación al nuevo código etcétera porque la necesidad de la bicameral que interpretan ustedes eso es lo que planteamos nosotros ayer la verdad que es absolutamente injustificable y no lo pudieron justificar porque la comisión de defensa del consumidor viene trabajando desde principios de año con esto y acá hay un proyecto hay dos proyectos es lo que no dijo recién el diputado Ramón omitió hay un proyecto que es de Juntos por el Cambio que tiene la base de un anteprocesor que se trabajó en el anterior gobierno en el programa Justicia 2020 donde se trabajó un año y medio un año y medio trabajándolo en todas las provincias de la Argentina con juristas de todo tipo con especialistas tomando la mejor jurisprudencia y trabajando en congresos en audiencias públicas que después se presentó el año pasado en la Cámara de Senadores y que nosotros este año había cuenta de las conversaciones que nosotros teníamos y del interés que teníamos en avanzar le hicimos algunas modificaciones a ese proyecto en los fundamentos como en el articulado y presentamos el proyecto y lo empezamos a trabajar en la comisión luego de eso en frente de todos también presentó un nuevo código de consumidor que es el 85% es exactamente igual a este código a ver si se entiende es exactamente igual de 186 artículos solamente 20 tienen alguna diferencia que son diferencias menores y lo venimos trabajando de hecho ya hemos tenido tres reuniones informativas donde este código ha tenido aceptaciones por parte de las asociaciones de consumidores una nota de 100 juristas de la Argentina de colegios de abogados que también lo avalan y como si esto fuera poco en la reunión de informativa pasada tuvimos a los tres expositores más importantes de Latinoamérica el doctor Gabriel Stiglitz que participó en la redacción de la ley de defensa de consumidores en el año 3 que participó en el artículo 42 de la reforma de construcción nacional donde se estableció allí el derecho de los consumidores que trabajó junto con la doctora Aida Kemmermájel de Carlucci en la modificación y en la redacción del nuevo código civil y comercial en el año 2014 y los tuvimos a los dos al doctor Stiglitz a la doctora Kemmermájel de Carlucci y como si esto fuera poco tuvimos a la doctora Lima Márquez que es una jurista reconocidísima a nivel mundial que también avaló el tratamiento y el avance que nosotros estábamos teniendo en la Comisión de Defensa del Consumidor de hecho mi idea era avanzar y ponerlo en consideración para dictaminar este código por eso no se entiende no se entiende lo más mínimo crear una bicameral que va a estar por encima de esta comisión donde en definitiva ni siquiera han respetado el artículo 101 del reglamento yo lo que quería terminar de decir anteriormente es que iban a convocar a la Comisión de Petición de Poderes para tratar este proyecto lo que hice fue presentarlo en la nota al presidente de la Cámara Sergio Massa solicitándole la reconciliación de los giros que tenía ese proyecto porque era obvio que la cabecera para tratar este proyecto de la comisión de la creación para tratar el proyecto de defensa del consumidor tiene que ser la comisión de defensa del consumidor y yo estoy seguro que el presidente de la Cámara Sergio Massa va a hacer lugar a esta reconsideración porque está fundado y porque es de absolutamente lógica y sentido común entonces lo que yo planteo es esperemos que el presidente de la Cámara dé respuesta a esa nota que seguramente va a reconsiderar esta situación y luego seguiremos el tratamiento de los proyectos pero hagámoslo de acuerdo a lo que establece la ley no de esta manera que lo han querido hacer acá está claro que el Frente de Todos quiere congraciarse con el diputado Ramón lo estamos viendo desde el 10 de diciembre esta parte el diputado Ramón funciona ya en los hechos como un diputado oficialista y es por eso que han logrado avalar esta ilegalidad manifiesta que nosotros por supuesto hicimos diputado Mestre precisamente nosotros desde este programa hemos tenido oportunidad de poder entrevistar a distintos miembros de su comisión respecto a los debates para la creación del nuevo código a partir de lo que usted nos cuenta es que le ha pedido al presidente de la Cámara que reconsidere los giros pero a partir de que usted argumenta la ilegalidad y la violación del reglamento si no hubiera una respuesta afirmativa de la presidencia de la Cámara Juntos por el Cambio se prepara para impugnar esta decisión de la comisión de peticiones poderes y reglamento bueno políticamente ya lo hemos hecho porque hoy judicialmente le decía hemos presentado un dictamen de rechazo con la firma de 13 diputados de Juntos por el Cambio donde claramente exporemos cada uno de estos argumentos como así también la creación de distintas comisiones bicamerales hay 30 comisiones bicamerales que no tienen demasiado funcionamiento en la Cámara pero aparte y lo absolutamente innecesario de la creación de esta comisión porque estamos trabajando estamos avanzando tienen idéntica redacción en un 85% del articulado y de los 31 miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor 28 estábamos avalando avanzar con estos códigos por eso es que nos llamó poderosamente la atención la actitud del frente de todos que deslice y de alguna manera borra con lo que estaba haciendo en cuanto al proyecto que había presentado y que ahora quieren y haber diputado esos puntos de diferencia entre los 28 que coinciden y la diferencia ¿qué significan esos puntos para este nuevo código en cuanto a este proyecto? No, son diferencias que hacen a la redacción diferencias menores que por supuesto estamos dispuestos a conversarlo a dialogarlo y a consensuarlo de hecho así lo hemos venido haciendo y trabajando en la Comisión de Defensa del Consumidor Acá me parece que es muy importante entender lo que el proyecto del Código del Consumidor busca que es una resistematización de la Ley de Defensa del Consumidor que tiene 27 años ya que es del año 93 que si bien se hicieron algunas modificaciones algunos parches ahora se incorporan conceptos nuevos como la vulnerabilidad agravada o la hiper vulnerabilidad el tema del sobreendeudamiento que también es importantísimo todo un articulado que prevé esta situación 9 de cada 10 familias en la Argentina están sobreendeudadas sobre todo en este contexto que estamos hablando que según las cifras del INDEC tenemos 42% de pobres tenemos 57% de las niñas niños y adolescentes en este país viven debajo de la línea de la pobreza donde en definitiva también en base a los números oficiales del INDEC hemos podido tomar conocimiento que se han perdido 3.750.000 puestos de trabajo en los últimos 5 meses en la República Argentina entonces esto que hace al sobreendeudamiento también está previsto y prevé una salida legal un procedimiento administrativo para que los consumidores puedan salir de esta situación como así también el acceso al consumo los dos pilares básicos que prevé el código que son la información y el deber de seguridad el tema de la contratación electrónica que también ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos y también se prevé cuáles son los derechos las obligaciones de cada una de las partes la dimensión preventiva y colectiva de las asociaciones de los consumidores en relación a las acciones colectivas que era una deuda que tenía el Congreso para legislar así que el código es de avanzada es progresivo va a ser uno de los mejores del mundo tenemos muchísimo apoyo y nosotros vamos a intentar seguir avanzando por supuesto diputado justamente Leonardo Fredes los saluda el diputado Ramón dice lo contrario de lo que dicen ustedes y parte del oficialismo usted dice que hay una coincidencia casi del 85% entre los textos de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos y Ramón dice que contrariamente a lo que afirman ustedes que es una evolución involuciona en muchos aspectos ya tomaron esos planteos del diputado que trabaja mucho con el tema consumidores y verdaderamente es así o se puede responder esto no por supuesto que se puede responder lo hemos escuchado él le ha pedido la palabra pero tengo que decirle esto es su opinión de los 31 miembros que tiene la comisión solamente él ha hecho uso de la palabra en relación a que este código supuestamente es regresivo y cómo va a ser regresivo si acá justamente la tutela es mayor para los consumidores y no lo estoy diciendo yo solamente ni los diputados Juntos por el Cambio ni los diputados del Frente de Todos ni siquiera el gobierno nacional que apoyaba este proyecto de defensa del código del consumidor lo estaban diciendo juristas reconocidos a nivel mundial entonces esto también hay que decirlo ahora resulta que solamente el diputado Ramón dice esto entonces el Frente de Todos cambia su opinión y ahora quieren crear una comisión bicameral que es absolutamente ilegal en el procedimiento ustedes ya lo habrán podido observar y por eso es que nosotros hemos hecho estas manifestaciones ayer y por supuesto que vamos a seguir pidiendo que el presidente de la Cámara reconsidere esta situación y vamos a seguir trabajándolo en el giro que tiene en la comisión de presupuesto y por supuesto después también en el recinto Diputado Mestre gracias por estos minutos muy amable no por favor gracias a ustedes como siempre gracias muchísimas gracias ahí está bueno mirá vos de 28-31 dijo ¿no? son los que están en desacuerdo 28 están de acuerdo hay una diferencia pero igualmente tiene mayoría al frente de todos que es uno de los temas que da a la polémica porque el frente de todos tiene mayoría en la comisión de defensa del consumidor del diputado y del senado creo que lo trata comercio el tema y va a tener mayoría en la bicameral que se cree porque con una cuestión de proporcionalidad va a tener mayoría entonces en cualquiera de los dos escenarios tendría mayoría y algunos de los diputados juntos por el cambio se preguntan si tienen mayoría para sacarlo acá para que crea la nueva estructura claro se dejó afuera el tema de más presupuesto y más personal entonces más se acentúa el interrogante porque ¿qué sentido tiene? así que ahora bueno hay que ver cómo se define esto sumar personal tal vez ¿no? no porque quedó aclarado que no queda la misma gente el personal que está por ahí cambiando se van a arreglar se van a poner de acuerdo quédate tranquilo es increíble viste que lindo y hay que decir algo más que peticiones poderes y reglamentos si no tenía esta discusión estaba a un paso de tener otra que era que su presidenta Mayda Cresto del Frente de Todos es la autora de dos proyectos que buscan que el protocolo de sesiones remotas sea incluido por ley en el reglamento hace 15 días 20 días el oficialismo había sostenido de que iban a avanzar y que estaba la decisión para avanzar en esto eso puso un estado de alerta juntos por el cambio en medio de la negociación de la renovación del protocolo remoto y como un gesto Cresto no avanzó en el tratamiento de estos dos proyectos pero bueno en el caso de fuerza mayor hay que aclarar claro eso está bien se vuelve a la normalidad gracias Leo por favor gracias chau Claudio chau gracias a todos que lo pasen muy bien hasta la próxima chau el virus nos testea a nosotros nos pone a prueba para ver si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros y así hasta la próxima hasta la próxima